El Ministerio de Cultura y el Instituto de Bienestar Animal presentaron ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para el cierre definitivo del Zoológico Nacional de El Salvador, el cual será convertido en un parque ecológico. Quienes visitaron estas instalaciones dicen tener bonitos recuerdos. Lo que me gustaba más era ver el hipopótamo, el león, el tigre, los animales, más que todo por eso venía. Es bonito porque vine con mi niño, mi niña también, con mis dos niños pequeños cuando estaban pequeños, y mi esposa. ¿Qué fue lo que más le gustó de esta visita al Zoológico? Bueno, a mí casi todos los animalitos. Más que todo ir a ver las serpientes y los... ¿qué? Ah, el hipopótamo cuando estaba. Solamente eso. O sea que tiene muy buenos recuerdos del lugar. Claro que sí. Creo que todos tenemos un bonito recuerdo de este lugar. Este zoológico fue abierto al público en 1953. En ese momento, habían 444 animales de 119 especies. Lo más importante entonces para el Zoológico Nacional es el bienestar de los animales que acá están habitando y que deben ser tratados como lo que son, seres vivos que estamos obligados a proteger. Queda aprobada la pieza 7A. Con 66 votos a favor, los diputados reformaron la Ley del Presupuesto 2022 a fin de incorporar recursos al Ministerio de Cultura para el traslado de animales del Parque Zoológico Nacional y que este sea cerrado. Este es el cierre del ciclo porque estaba planificado el cierre para 2019. Con esta aprobación también se destinarán fondos para indemnizar a los trabajadores de dicho zoológico. Según daba a conocer la Ministra de Cultura, el Instituto de Bienestar Animal recibirá alrededor de 429 animales. Estos serán traslados de manera gradual. De igual forma, también se garantizará el cuido tanto en su salud como en su alimentación. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Briceida Morán. Gracias por ver el video.